Este programa se retransmitirá, como siempre. Israel, gracias por la invitación, pues estamos aquí dentro de la provincia de Santo Domingo, en uno de sus municipios más pujantes, Los Alcarrizo, donde tenemos muchas cosas que informar, porque el Presidente de la República tiene mucho interés y lo demuestran todas las visitas que ha realizado a este territorio para apoyar a Los Alcarrizo en el desarrollo que se merece. Específicamente, doctora, vamos a tocar, tenemos tiempo, gracias a Dios, vamos a tocar ese tema y otros. ¿Cómo ha impactado a la provincia de Santo Domingo que el Presidente Luis Abinader haya ganado la presidencia de la República? ¿En qué ha beneficiado eso y los aporte? Sí, no solamente la provincia. Los beneficios que ha recibido la República Dominicana incluso han sido reconocidos internacionalmente, de manera positiva. Como ustedes saben, luego de la pandemia y las consecuencias que se produjeron, pues el Presidente de la República fue de los primeros países que logró que la República Dominicana rebasara esa recesión causada por la pandemia, hasta un punto de que fue invitado por la Organización Mundial de la Salud a que explicara qué había hecho, cómo lo había logrado. Pero igualmente fue invitado por la Organización Mundial del Turismo para que explicara en esa organización cómo se había recuperado el turismo hasta un punto que el día de hoy podemos decir que estamos mejor que antes de la pandemia. Pero también el Banco Mundial, haciendo los análisis y los estudios, demostró que también la República Dominicana había aumentado su porcentaje económico y su mejoría económica. Eso ha provocado que la República Dominicana apareciera en el mapa mundial, pero por obras positivas que hizo un Presidente de la República llamado Luis Abinader Corona. Pero el Presidente de la República, en cada circunstancia, en cada crisis, se crece. Y las crisis, o te hundes más o te recuperas suficientemente para poner el país o poner la situación de que se trata en mejores condiciones. Es así como tuvimos también el huracán Fiona, que ya podemos decir que el Este se ha recuperado totalmente. Una decisión del Presidente de la República donde decidió, valga la redundancia, que todos los daños causados por el huracán Fiona iban a ser reparados. Y hoy en día, no solamente se repararon los daños, porque habían techos en mal estado, habían situaciones vulnerables que fueron dañadas. Pero ahora están nuevas, se hicieron de cero. Y ahora mismo tenemos otra situación que también va a demostrar el liderazgo del Presidente de la República, que demuestra que es un Presidente que tiene visión. Bueno, pues ahora fuimos afectados por las lluvias. A todos nos sorprendieron estas aguas, a muchos nos agarró en las carreteras, en las avenidas, ¿verdad? Pero el Presidente de la República, que recibió el informe del COE, pero igualmente de la Comisión de Prevención, Mitigación y Respuesta, que preside la Defensa Civil y otros organismos de socorro, pues al darle el informe al Presidente de la República, inmediatamente convocó al Consejo de Ministros para tratar ese tema de las consecuencias de estas lluvias. Pero no solamente el Consejo de Ministros, sino que responsabilizó a ministros, directores, de dar respuesta en cada territorio de los daños causados por estas lluvias. Es así como designa a Tony Peña Guava, quien es el director del Gabinete de Política Social de la Presidencia, responsable del municipio de Pedro Brán y sus dos distritos municipales, La Cuava y La Guayiga. Pero asimismo responsabiliza a Neney Cabrera, del municipio de Los Alcarrizos y sus dos distritos municipales. Asimismo, Olmedo Cava está responsabilizado de Santo Domingo Norte, conjuntamente con Olmedo, tiene varias áreas, porque como es el director del INDRI, pues él va a estar presente en todos los territorios donde hace falta algún tipo de intervención. Tenemos Wellington Garnó, que está trabajando en Santo Domingo Oeste, un equipo de hombres y mujeres. Joel Santos, que se encuentra trabajando, y ahorita me llamó como a las cuatro, estoy aquí en Santo Domingo Oeste, estoy en Herrera, dando respuesta, no solamente con las comidas cocidas para aquellos que se les fue la estufa, que se les fue la cocina, que se les fue la casa, sino también que se estamos llevando comida cruda del Plan Social de la Presidencia, igualmente camiones de madera, camiones de zinc, para todas esas viviendas que perdieron el techo, pues, o que, como consecuencia de las lluvias, como dice el público, llueve afuera y escampa dentro. Pero usted, yo la vi a usted trabajando también en la parte, ¿a usted fue designada también a formar parte de ese equipo de trabajo aquí? Es que me toca toda la provincia. Ok, perfecto. Por lo tanto, usted, estuve por Guajimía, estuve por Juan Guzmán, estuvimos en el Chumplum, en el Café de Herrera, pero igualmente estuvimos en Los Cocos de Pedro Brán, estuvimos también en El Semillero, en Eduardo Brito I, en Eduardo Brito II, y en La Guayica también, donde a través de el mismo Tony Peña Guava, pues, pudimos llevar tantos bonos de apoyo a la familia, por instrucción del Presidente de la República, pues, pudimos llevar a todos esos territorios. De manera que hay una intervención, por orden del Presidente de la República, de no salir de esos lugares hasta que no se restablezcan los servicios, hasta que una vivienda que haya sido afectada por estas lluvias, no sea reparada. Como ustedes saben, en caso de emergencia, hay una ley que facilita el trámite rápido de compras, de contrataciones, para dar respuestas en caso de que estos fenómenos atmosféricos toquen el país. Pues, el Presidente de la República que tenemos, que está dando respuestas rápidas y contundentes. Aquí en Los Alcarrizo tuvimos pocos daños, pero, sin embargo, Pantoja y Palmarejo fueron impactadas de manera extraordinaria. Todavía estamos en contacto con el Director de Distrito Municipal de Pantoja, porque una laguna que se ha hecho fruto de que una cañada en Pantoja, un general o exgeneral, o general retirado, ha construido encima de esa cañada. Y eso ha impedido que el agua fluya. Estamos en contacto con el Director del INDRI, para que le hagamos una visita al general, diciéndole que hay que buscar una solución, porque cada vez que llueve, ocurre lo mismo. Por un desaprensivo, que construye una vivienda en una cañada. Tenemos que decirlo de esa manera. La irresponsabilidad, la falta de solidaridad, que tienen algunos humanos, algunos humanos, que por mejorar su vida, afectan y perjudican a muchas personas, y a ellos no les importa. Y eso se va a corregir. Porque aquí hay que respetar las normas y las leyes. Que tenemos muchas, que si las respetáramos, no hubiera que hacer ninguna modificación. Lo que tenemos que hacer es respetar las leyes que tenemos, los reglamentos que tenemos, las normas que tenemos, y seremos un mejor país. Doctora, usted como experta y conocimiento de caos en cuanto a la provincia de Santo Domingo, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las inversiones que hay que hacer en la provincia de Santo Domingo para definitivamente que tenga ese impulso que necesite en base a la gran densidad poblacional que tiene? ¿Y qué está haciendo el gobierno en la provincia de Santo Domingo? ¿Y ya en cuanto a infraestructura? ¿Qué está haciendo el gobierno? Sí, sí, porque tú has dicho infraestructura, porque tenemos también una inversión social, ¿verdad? Que no se ve. Miles y miles de millones de pesos en bonos y también en pensiones solidarias para los envejecientes y personas discapacitadas. El presidente de la República ya tenía en sus manos, antes de ser presidente, un levantamiento de las prioridades de cada territorio del país. Ok. Cada centímetro, cada provincia, cada municipio, cada distrito, cada sección, cada paraje, ya tenía un levantamiento. Y nosotras, como gobernadora, desde que llegamos a la provincia, desde que llegamos a la provincia, hicimos un levantamiento de las prioridades. ¿Dónde estaban las casas? ¿Dónde están las calles en mal estado? ¿Dónde teníamos problemas de agua potable? ¿Dónde teníamos problemas con las cañadas? ¿Dónde teníamos calles destruidas? ¿Dónde hacían falta aceras y contenes? ¿Cuáles son los barrios más vulnerables de la provincia? ¿Dónde hay más pobreza? ¿Dónde faltan instituciones como destacamentos policiales a causa de la seguridad que es muy frágil? Y que ustedes saben que una prioridad del presidente de la República fue hacer un plan de seguridad con expertos internacionales y dominicanos. Bueno, por el presidente de la República, fruto de ese levantamiento que tiene de la provincia, pues ya hay un sistema de movilidad, señores. Una movilidad sostenible, que tenemos que poner el ejemplo aquí en Los Alcarrisos. Un metro, señores, que va de 75 mil millones de pesos, más de 200 mil millones de pesos ya van, que se van a... Porque estamos hablando de 75 millones de dólares. Dólares. 500 millones de dólares son exactamente esa primera etapa que se está invirtiendo en ese... En el metro. En el metro. Pero también tenemos un teleférico. Tú sabes que yo a veces he pensado, yo creo que los alcarrisenses no han como razonado, no han podido como dirigir, asimilar, valorar... La inversión que se está haciendo aquí. La inversión que se va a hacer... Que el gobierno está haciendo. ...aquí en este municipio, señores, que mucha gente va a querer venir a vivir a Los Alcarrisos, que muchos inversionistas van a venir aquí a poner sus empresas, que se va a hablar de un antes y un después. Porque también, además del metro, vamos a tener una marginal, una marginal en la autopista Duarte, así como tenemos una allá en las Américas, pues aquí también la vamos a tener. Ustedes saben que eso va a provocar que nosotros tengamos una autopista Duarte convertida en un expreso. Ahí no va a haber tapones. Yo recuerdo que cuando yo llevaba a mis hijos al colegio, Dios mío, a las 7 de la mañana, eso era un pandemonium, con los tapones, y por donde quiera que te tirabas, si te iba por los próceres, si te iba por la 27, si te iba por Manu... Oye, un pandemonium, gracias a Dios y al presidente de la República, que es un hombre visionario, se hablará de un antes y un después. Pero en los Alcarrizos no solamente estamos haciendo ese tipo de obras de movilidad, que está modernizando el transporte, sino también que hay planes de vivienda, tanto de Familia Feliz como de Mi Vivienda. Esto es, el FIDEICOMISO, a través del plan de vivienda Familia Feliz, que desarrolla el Ministerio de la Presidencia con una alianza público-privada, y ahí tienen el acceso a lo que es el FIDEICOMISO, que facilita que personas de bajos recursos tengan la posibilidad de adquirir su vivienda. Aquí se están construyendo esas viviendas. Claro, nosotros tenemos paraderas del norte, eso es una preciosidad, no sé si ustedes han ido, he ido tres veces ya. Ahí hay viviendas de dos niveles, que no van incluidas en el FIDEICOMISO, pero sí, se van a hacer tres fases, ya tenemos una fase lista, que será entregada próximamente, y por lo tanto se cerró las solicitudes de vivienda, que habíamos tramitado, algunas solicitudes de vivienda de algunas iglesias, que varios de sus siervos, de sus seguidores, ¿verdad?, habían solicitado, nosotros ayudamos a tramitar esas solicitudes de vivienda, y nos dice la encargada de la parte social de la vivienda, la joven Pamela, Paolita, Paola González, mira, ya el proyecto se cerró, pero lo vamos a llamar, y le vamos a decir, que o esperan el otro proyecto, o, que lo que ellos entiendan, porque tenemos más proyectos, pero que ahora mismo, el proyecto está lleno, porque señores, yo los invito a ver, las personas están solicitando, del norte, sí, sí, realmente, las páginas, donde se están recibiendo, las solicitudes de vivienda, han tenido que cerrarlas, por las demandas que hay, de dominicanos y dominicanas, que no tienen vivienda propia, y aprovecho, para anunciar, o para refrescar, que, señores, Invivienda, un proyecto habitacional, ubicado, en el municipio de Santo Domingo, Este, Invivienda, así se llama el proyecto, señores, ese proyecto, se entregó en el año, se empezó a construir, en el 82, gobierno de Salvador Jorge Blanco, muchos dominicanos, tuvieron acceso, a esas miles de viviendas, pero que, una vez que perdió, el partido revolucionario, dominicano, en esa época, el gobierno, pues entraron otros gobiernos, y se descuidaron, sí, se descuidaron, porque no había sido una obra, hecha por ella, no hubo continuidad, en el estado, en este caso, y, cuando llega el gobierno, Hipólito Mejía, retoma el proyecto, construye, más habitaciones, más apartamentos, pero después, de ahí, más nunca, nos habíamos reunidos, con la junta de adquirientes, de, de, viviendas, de ese proyecto, dos veces, nos reunimos con ellos, dándole seguimiento, apoyándolo, y encaminando demandas, de ellos, que solicitaban, su título definitivo, de propiedad, y yo decía, claro que es posible, incluso muchos de ellos, ya habían pagado, su vivienda, la habían pagado, el presidente de la república, dos mil millones de pesos, ¿qué fue lo que hizo? trescientos mil, dedicado, a, a, a embellecer, ok, a pintar, sí, porque eso estaba feo, o sea, arrabar, una cosa impresionante, totalmente arrabalizado, pero igual, más de veinte, doscientos millones de pesos, se va a invertir, porque, se van a terminar, veinte edificios, se van a terminar, que estaban comenzados, y, se va a condicionar todo, y todo el proyecto, como se concibió, en un principio, va a ser terminado, y otro dato importante es, que quien va a terminar, y está condicionando, ese proyecto habitacional, es el hijo, de quien, inició, y entregó, ese proyecto, que bueno, Pedro Bonilla, fue el iniciador, de ese proyecto, y su hijo, hoy, Carlos Bonilla, va a terminar, va a terminar ese proyecto, y lo sentí, a él, muy emocionado, cuando el presidente, de la república, la viuda de Pedro Bonilla, estuvo con nosotros ahí, y están contentísimos, porque, déjame decirte otro dato, el agua potable, casi no llegaba, yo vi que una señora, sí, yo vi que una señora, dijo que tenían, tiempo, sin agua potable, sin agua potable, y incluso, había una, una agua cloacal, que se mezclaba, con esa materia fecal, y será el agua, que tenía en vivienda, pues ya tenemos, agua en en vivienda, pero seguimos, mejorando, lo resolvió, el presidente Luis Abinader, y va a seguir, mejorando, la calidad de vida, no solamente, los habitantes de en vivienda, sino nosotros, tenemos, obras públicas, metidas, en todos los sectores, de la provincia, de Santo Domingo, reparando calles, haciendo hacer así, con tenes, y recordarles también, que el presidente, de la república, le entregó, cuatro mil millones, de pesos, a las alcaldías, no importa el partido político, de la provincia, de Gran Santo Domingo, es cierto, no importa el partido político, para que ellos, fueran, en auxilio, de sus moradores, para hacer, hacer así con tenes, y obras públicas, y hacer, las calles, pavimentar, o repavimentar, las calles, es el presidente, de la república, que se preocupa, por todos los servicios, agua, energía eléctrica, calles en buen estado, y debo decir, que de este, debo reconocer, al director, al gerente general, de este, Andrés Portes, porque está dando, respuestas, a todas las problemáticas, que son muchas, porque había, años y años, de abandono, donde cables, que se hicieron, que se instalaron, los cables triplex, con una potencia, determinada, se han mudado, duplicado, la población, en muchos lugares, que ya no hay capacidad, pero también, cables que se han puesto, viejos, que no tienen, la fuerza, suficiente, porque tan débiles, hemos tenido que estar, sustituyendo, esos cables triplex, y hay una novedad, también, que la anunció, Andrés Portes, ahora ellos tienen, un aparato, llamado, termográfico, algo así, no recuerdo, perdónenme, pero es como un, es un concepto técnico, cuando lo manejamos, como un drone, que, tira como una radiografía, a todas las redes, a todos los cables, y cuando, hay una fotografía, que hace así, como que pestañea, detecta donde hay un problema, detecta donde hay un irregular, inmediatamente, viene la brigada, que viene atrás la brigada, y la corrige, eso es ahora, con Andrés Portes, tenemos, lo último en tecnología, lo más moderno en tecnología, para que los dominicanos, puedan, esa luz, que tenemos, veinticuatro, siete, realmente, estas interrupciones, por cables en mal estado, por recargo, de potencia energética, pues, no provoque, los apagones, porque no es, no es, porque no tenemos, energía eléctrica, que se va la luz, es que los cables, es que se pudren, es que se revientan, es que se explotan, y ahí se está haciendo, una inversión, que no se ve, pero que se está sintiendo, en cada territorio, ¿cuántos títulos de propiedad, ha entregado el presidente, de la provincia de Santo Domingo? Mira, ¿entonces tiene el dato? No tengo los datos precisos, pero son, van muchos, pero miles y miles, precisamente, ahora no tengo el dato, pero, en, en cuatro o cinco días, vamos a hacer, no, en cuatro o cinco días no, en cuatro o cinco días, tenemos unos préstamos, de promifime, señores, que, a veces, oí una persona, no, que el presidente tiene que apoyar más, señores, solamente, en Santo Domingo Norte, más de, ochocientos veintitrés, millones de pesos, ochocientos veintiséis, millones de pesos, se han entregado, como préstamo, en calidad de préstamo, en Santo Domingo Norte, bueno, pues vamos a tener, una feria, de préstamo, ya se hizo la feria, claro está, ya se, tienen, todos los resultados, y, en el Parque del Este, vamos a tener, una entrega también, de préstamo, de millones, y millones de pesos, a emprendedores, y a pequeños, y medianos comerciantes, de manera que, tanto con los préstamos, pero también, tenemos que resaltar, señores, lo que está haciendo, supérate, lo que está haciendo, el Gabinete de Política Social, se está educando, a través, de cursos técnicos, formación, los que, ni estudian, ni trabajan, los NINI, hay un programa, denominado, 1424, jóvenes, entre 14 años, y 24 años, donde se le busca, su casa, se le lleva, se le trae, y, incluso se le da, un incentivo, una pequeña bequita, para que no falten, a esos cursos, de formación, doctora, pero los centros, tecnológicos comunitarios, que presiden, Isidro Torres, también están, en todo el país, esa formación técnica, a mujeres, y hombres, a jóvenes, de ambos sexos, lo de supérate, vamos, tenemos una invitación, abierta, con la licenciada, Gloria Reyes, sabemos que está, en su estado, de gestación, embarazada, y cuando termine, ese proceso, Dios mediante, bien, como va, ella va a estar aquí, para que nos hable de eso, hay muchos temas, pero no hay que esperar, que ella diálogo, porque las mujeres, no están enfermas, cuando están embarazadas, Gloria ahora mismo, está metida, tú sabes dónde, dirigiendo el censo, en Santo Domingo Oeste, la Gloria Reyes, que venga el programa, pero ven acá, la mujer es, dice, pero ven acá, yo tuve embarazada, yo trabajé más embarazada, que si estás embarazada, Gloria Reyes, una guerrera, claro que sí, una guerrera, sí mismo, dice, Virgilio Pichardo, saludo líder, buenas noches, pregúntele, a la gobernadora, que cuando, donde, cómo, se elaboró, el famoso plan estratégico, de la provincia, y cuál ha sido su resultado, yo no he hablado, del plan estratégico, de la provincia, no he hablado de eso, hemos, he sido claro, y preciso, que hemos hecho, un levantamiento, de las obras, prioritarias, y lo repetimos, si ella me da, un correo electrónico, un número, yo se lo hago llegar, perfecto, Virgilio, Virgilio, doctora, y plan, levantamiento, que hemos revisado, las imágenes, porque cada vez, que nos reunimos, con los comunitarios, escuchamos las demandas, ahora, debo decirle, las potencias, más grandes del mundo, tienen, potenciales problemas, que no lo pueden resolver, el presidente de la república, con todas esas iniciativas, esa voluntad, y esa capacidad de trabajo, que ha roto, la medición, de la capacidad humana, la ha roto, el presidente de la república, también, no va a resolver, todos los problemas del mundo, pero da la cara, escucha a los comunitarios, da respuesta, su opinión, su opinión, en cuanto, en cuanto a la división, de la provincia de Santo Domingo, usted que está, en el fuego metido, de la gran extensión, que existe, bueno, nosotros, estamos en la provincia, desde que se fundó, porque fue un desprendimiento, del distrito, exacto, por lo tanto, en el municipio oeste, en nuestro municipio, precisamente, los municipios, una subdivisión, que se quiera hacer, los municipios oestes, son tres, su opinión, sí, yo debo decirte, y creo que te lo dije, un poquito ahorita, fuera de control, del aire, que, cuando se hizo, la provincia de Santo Domingo, se debieron hacer, dos provincias, porque, es verdad, que es la provincia, que el censo, que debemos invitar, aprovechar el escenario, para que las personas, abran sus puertas, tenemos que saber, cuántos somos, dónde estamos, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuál es nuestro, si tenemos vivienda, o no tenemos vivienda, entre otras informaciones, que son importantes, conocer, para trazar las políticas, elaborar, qué necesitamos, en base a una determinada, cantidad de habitantes, bueno, pues el censo, va a confirmar, que nosotros tenemos, cuatro millones de habitantes, en la provincia, eso puede estar seguro, de manera que, Santo Domingo Oeste, necesita una provincia, crear una provincia, se habla de un proyecto, que la, la inició un diputado, donde, abarca tres municipios, porque, ese proyecto, que está ahí, incluye, Pedro Obran, Los Alcarrisos, y Santo Domingo Oeste, pero también, Santo Domingo Norte, y se quedaría, la provincia de Santo Domingo, con, Santo Domingo Oeste, Boca Chica, y San Antonio de Guerra, los tres, los tres municipios, con sus respectivos, distritos municipales, ahora, yo digo lo siguiente, si el gobernador, la gobernadora, en el caso, que nos ocupa, que somos todas gobernadoras, fuera solamente, a certámenes de belleza, a concursos, a torneos deportivos, a carnavales, a inauguración, si nada más fuera, a eso, pudiera tener, 20 millones, la provincia, pero si usted, viene a trabajar, como hoy, yo tenía que estar, en Santo Domingo Norte, acompañando, la brigada, del ministerio, de la vivienda, que está haciendo, un levantamiento, de las obras, prioritarias, aunque tenemos, una representación allá, porque en cada territorio, hay una representante, de la gobernación, de Santo Domingo, en los siete municipios, tenemos las intendentes municipales, y en los distritos municipales, tenemos, las delegadas, de la gobernación, de ese distrito, por lo tanto, aunque tenemos, una representación, porque quisimos, descentralizar, y darle poderes, con sellos, con papel timbrado, con su carnet, y que esas, representantes, de la gobernación, van a cualquier ministerio, como si fuera yo misma, van a obras públicas, van a salud pública, van a promeses, van a la casa, van a todas partes, porque realmente, una persona, no tiene la capacidad, para dar respuesta, a las problemáticas, que afectan, la provincia, de Santo Domingo, pero además, no solamente, las problemáticas, también usted, actúa, para mejorar, lo que ya usted tiene, porque no todo está mal, también queremos mejorar, lo que ya tenemos, ¿qué significa esto? que nosotros, a través, de las instituciones, del gobierno, porque la gobernación, lo que hace, es gestionar, las soluciones, a los problemas, que tanto los comunitarios, como las que el programa, de gobierno del cambio, han levantado, para solucionar, dar respuesta, a través, de las instituciones, correspondiente, un asunto, de agua potable, la CAS, un asunto, de calle, aceras, obras públicas, pero está de acuerdo, con que se, en la provincia, en el municipio, de Santo Domingo Oeste, en la parte oeste, se designa, se elige una provincia, o sea, que se divida, yo creo que Santo Domingo Oeste, es muy pequeña, para ser una provincia, de Santo Domingo Oeste, ah no, porque el proyecto, de, y que tiene el diputado, tiene tres municipios, también tiene Santo Domingo Norte, tiene cuatro municipios, Santo Domingo Norte, también, incluye Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Obran y Los Alcarrisos, cuatro municipios, y se quedarían tres, bueno, lo que yo, te digo es, que debieron hacerse dos, desde un principio, desde un principio,